Bienvenido, bienvenida, un día más a 360 Dynamics. En el vídeo de hoy te voy a enseñar tres actividades para trabajar la motricidad gruesa. La motricidad gruesa es la capacidad de realizar movimientos coordinados con el cuerpo. Es muy importante para el desarrollo tanto físico como cognitivo de los niños y niñas, ya que les ayudará a mejorar su equilibrio, su coordinación, su fuerza y su agilidad. Te voy a explicar tres actividades muy sencillas y con un material muy accesible para que puedas desarrollar con niños y niñas de entre tres. A siete años aproximadamente. Las edades de realización de las actividades son muy orientativas, ya que siempre deberás plantear actividades teniendo en cuenta tus destinatarios. Quizá, imagina que tienes un grupo de una edad de siete años y tienes diferentes niños y niñas. Cuando llegues a cabo esta actividad, quizá un niño de siete años que está más desarrollado en motrizmente que otro a su misma edad, esto es algo normal, un niño desarrollará la actividad de manera más sencilla y otro quizá necesitará más ayudas o más apoyos por tu parte. En la primera actividad te traigo el circuito de obstáculos. Es una actividad muy sencilla en la que sí que te recomendamos que elijas un sitio amplio para llevarla a cabo, ya sea de exterior o de interior. De exterior el patio del colegio y interior, por ejemplo, el polideportivo. Los materiales necesarios son cinta adhesiva, aros, pelotas, sillas, bancos suecos. Se trata de crear un circuito con obstáculos y que los niños tengan que superarlo. Los obstáculos deben ser diferentes para que los movimientos también sean diferentes. Por ejemplo, saltar, pasar por debajo de alguna zona, lanzar pelotas, esquivar algunos obstáculos. Para la segunda actividad que te traemos también deberás elegir un espacio bastante amplio. La actividad se llama el juego de las huellas. También consiste en crear un recorrido con diferentes huellas, siluetas de manos y pies, de diferentes colores y de diferentes también tamaños. Colocaremos el recorrido con estas siluetas que os cuento y los niños deberán avanzar sobre ellas, adaptando su movimiento al tamaño y teniendo en cuenta la forma de si es pie o es mano y también la dirección. Para dificultar esta actividad podemos marcar la pauta de que solo pueden tocar las huellas de color azul, por ejemplo, y para dar un paso más todavía también podemos indicar que solamente pueden tocar las huellas de manos de color azul y las de los pies de color verde. Tendrán que elegir la mejor ruta, la más sencilla, para finalizar el recorrido. Y por último, la actividad 3 es el juego de las estatuas. Esta actividad persigue varios objetivos, además de trabajar la motricidad gruesa. Mejora también la atención y la concentración y fomenta la creatividad entre los niños. En primer lugar, deberás escoger a un participante de todos los que estén participando y actuará como el director de toda la orquesta. Su función es dar órdenes al resto de niños y niñas. Por ejemplo, salta, corre, baila, aplaude. El resto deberán cumplir las órdenes mientras se mueven por el espacio que hemos delimitado previamente. Cuando el director dice estatua, todos los niños deben quedarse congelados en el lugar y en la posición que se encuentran cuando dice esto. Si alguien se mueve a destiempo, pues podemos poner la norma de que pasará a ser el nuevo director. Como variante a esta actividad base, se puede indicar que los niños y niñas cierren los ojos mientras el dirección da órdenes y que se muevan aleatoriamente. O indicar a los participantes diferentes formas de cómo deben desplazarse por el espacio mientras se dan estas órdenes. Hasta aquí hemos llegado con las actividades de motricidad gruesa. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí un día más. Suscríbete para no perderte más recursos y dinámicas como estas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.